Bueno, lo que primordialmente en la actualidad ha acontecido es que habiendo estado, estando ya convocado para la realización del debate y en aras de procurar que todos los testigos fuesen debidamente citados para la comparecencia, nos dimos cuenta que algunos sobres, al menos cinco sobres, conteniendo datos de testigos protegidos de descargo, es decir, personas que declaran a favor de Kevin Solorza, pues se habían extraviado en el tribunal. Entonces los testigos, por la falta de datos de ubicación, no podían ser citados, con lo cual esta representación lo que solicitó desde ya hace varios días, casi un mes, que se agotaran los esfuerzos necesarios para la ubicación de los sobres contenientes de esos datos. Ante la falta de ubicación, entonces el tribunal lo que ha determinado, porque los sobres están extraviados, es que se agoten los esfuerzos necesarios para lograr la ubicación de estos testigos. Se cuenta con las actas donde estos testigos brindaron la declaración y estas actas cuentan con las huellas digitales, pues entonces se van a agotar a través de comparativas con las huellas del Registro Nacional de las Personas, para que con base a ello se obtengan los datos necesarios de ubicación, puedan ser citados y puedan comparecer al debate. Entonces lo que se ha perdido es la identidad, en el cual ellos tenían una protección, porque estaban registrados bajo un número. Bajo una clave alfamor, estaban registrados bajo claves alfamor numéricas. Nosotros contamos con las actas, el Ministerio Público cuenta con las actas de las declaraciones, sabemos lo que dicen estos testigos, estos testigos o fueron testigos presenciales del hecho, o que vieron a los hechores, o incluso testigos que hablaban sobre otras líneas de investigación, o que tenían conocimiento sobre otros ejecutores, de tal forma que en efecto lo que se pierde es los datos de ubicación para ser citados, y ellos tienen la consignación de una clave. ¿Señor Público está en riesgo la vida de estos testigos? Porque al perderse la documentación, la información, quien la adquirió sabe quiénes son, y puede localizarlos y luego amenazarlos para que no digan algo. No, no lo considero así, porque hay un extravío, y según los informes que han dado las autoridades, pues lamentablemente el Ministerio Público responsabiliza al Poder Judicial, y el Poder Judicial responsabiliza al Ministerio Público, con lo cual es un extravío, una negligencia, una irresponsabilidad del Estado de Honduras, a través de estos funcionarios que no guardaron la debida custodia. Pero que trascienda a un riesgo en la vida de personas, no, no lo creo así. ¿No lo cree así? No, definitivamente no. Porque al saber la información, el interesado, ¿para qué la quedaría? ¿Por qué se va a extraviar, se hubiera extraviado todo el expediente? Sí, yo más bien pienso que ha sido una negligencia, una irresponsabilidad del funcionario que debía tener custodia del documento. Han pasado tantos años sobre este caso, casi, imagínense, desde que se celebró en el 2016 esta audiencia, y basado en ello, pues yo considero un extravío, una negligencia. Gracias. 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 Gracias.